Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? Antes de comenzar con el tema de la guía, comentaros que estoy haciendo un sorteo de 1850 RPs, ¿vale? Puede participar cualquiera, da igual que seáis de E-West, LAN o LAS, ¿vale? Os dejo el enlace al vídeo donde os explico cómo entrar en el sorteo, ¿vale? Los pasos a seguir son muy fáciles, es un vídeo de 2 minutos, 3 como mucho. Así que nada, os invito a que entréis y ahora ya sí vamos a comenzar con la guía. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con una guía sobre las runas y la will más utilizadas en la meta actual con Nautilus y el por qué se pilla cada cosa, ¿vale? Y qué hace cada cosa y demás. Si la hago es porque me la pidió un suscriptor hace poco y por el grupo de Whatsapp tal y me dijo ¡Ah, es que no sé qué pillarme, qué tal! O las cosas que me pillo, no sé por qué coño hay que pillárselas y eso. Así que bueno, os hago un resumen más o menos sobre las runas y la will más utilizada con Nautilus, ¿vale? Y como Nautilus es uno de los support más rotos junto con Leona y demás, pues... Además, después de que suba este vídeo y tal, bueno, antes de que suba este vídeo, lo más seguro es que ya tengáis lo de los 5 mejores support del meta actual, así que en uno de ellos, evidentemente, uno de los campeones de Nautilus. Así que a lo mejor os viene bien. Pues bueno, empezamos con las runas. Valor, ¿vale? Se juega con valor e inspiración de secundarias. Sí que es verdad que hay gente que juega con las de precisión. Eso es siempre y cuando creas que la partida va a ir muy muy bien y quieras hacer un poco más de daño o algo así. Más que nada para hacer más daño a la hora de ralentizar a un enemigo o cosas por el estilo. Bueno, vamos, sinceramente a mi precisión con Nautilus no me gusta. Casi todo el mundo se coge inspiraciones porque es lo que mejor le va a Nautilus, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar de las principales. Reverber acción. Primero las leo, ¿vale? Y luego os las voy explicando. Tras inmovilizar un campeón o un enemigo, cosa muy fácil, con la pasiva, la Q, por ejemplo. Tu armadura y resistencia mágica aumentan en 35% más 80% de tus resistencias adicionales durante 2,5 segundos. Durante 2,5 segundos todas tus resistencias adicionales se maximizan. O sea, pues, depende de lo sitio en que tengas y demás. Después explotas e infliges daño mágico en los enemigos cercanos. Lo de la explosión es parecido a la W de Leona, ¿vale? Una vez inmovilizas a un campeón, digamos que sale un circulito debajo tuyo y al rato, pues, eclosiona, ¿vale? Y hace daño en área. Y la verdad es que hace bastante daño, ¿eh? Por eso es lo mismo que lo que utiliza es intentar mantener siempre pegados al enemigo al que vayáis atacando. También eres a melee, si quieres darle básicos tienes que estar pegado. Pero por eso mismo, aprovechad el tema de la ralentización para seguir pegado al enemigo y esas mierdas. Y la verdad es que la gente subestima esto. Tiene un enfriamiento de 20 segundos y es poco. Porque tú te metes a por ahí y en las de hostias tal, le metes reverber acción, le hace bastante daño y tal. Y luego ya te piras. Y luego a los 20 segundos, pues, lo más suro es que te vuelvas a golpear o a pillar a alguien con la Q o similar. Para fase de líneas está muy bien esta runa, sinceramente. Hay gente que juega con protector, pero nada, esto es demasiado defensivo y sinceramente Nautilus no necesita. Juega con protector, os aconsejo reverber acción 100%. Luego entre estas tres, está golpe de escudo, ¿vale? Es la que más se usa, que es al recibir un escudo, la W, por ejemplo. Obtienes 1-10 de armadura y resistencia mágica en función del nivel. Cosa que viene muy bien junto con reverber acción, ¿vale? Van de la mano, digamos que aumenta. Tiene mucha sinergia las dos runas. Siempre que tengas un, siempre que obtengas un nuevo escudo, la W, o incluso el Solari, por ejemplo, ¿eh? Los ítems como el Solari también sirven. Tu siguiente ataque básico contra un campeón inflige, pues, eso, más daño dependiendo de tu vida. Nautilus es un campeón que, lo siento, se buildea full vida. Y además de full armadura y tal, pero bueno, es tanque. Así que cuenta más vida, pues, más renta esto. Puedes usar este efecto hasta dos segundos después de que el escudo se agote. Perfecto, además de Nautilus ya sabéis que a la hora de meterse con la Q es cuando ya se pone el escudo y eso. Y entonces el golpe de escudo, pues, aprovecha bastante. Al igual que revestimiento de huesos, ¿vale? Te recibes daño de un campeón enemigo, los siguientes tres hechizos o ataques que recibas de ellos, infligen 30 a 60 menos de daño. Este está perfecto para eso. Te metes a por alguien, les tuneas, le das de hostias tal, y cuando te ataquen, digamos que durante esos tres hechizos o ataques, pues, te quitan mucho menos. Para Zener en Gates es la hostia, para iniciar peleas y demás. Es acojonantemente buena. Y luego el sobrecrecimiento. Esta va muy bien junto con la vida máxima que comentamos antes de la runa esta, ¿vale? Del golpe de escudo. Esta viene muy bien porque absorbes esencia vital de monstruos o súbitos enemigos que moran cerca de ti. El ADC va farmeando y los minions que vayan muriendo, pues, digamos que vas recolectando con una especie como de vida máxima, ¿vale? La vida máxima es, pues, la vida, toda la barra de vida que tengas. Digamos que la vas aumentando, ¿no? Y luego las secundarias, pues, momento oportuno. Esto está bastante bien por el tema del cronómetro, ¿vale? La gente no suele esperar. Si usas muy bien esto, la gente no se espera que, ves, tras el... Digamos que consigues un cronómetro, ¿vale? Y se transforma... Bueno, como si digas, es una gilipollez que no puedes usar hasta el minuto 14. Entonces se convierte en un cronómetro que puedes usar. Es como un zonias, ¿vale? Solo puedes usar uno una vez. Pero lo bueno de esto es que... Mucha gente no se lo espera y maneja un nautilos. Tú te metes bajo torre a full, tal, revientas. Te pones a dar de hostias y cuando te vayan a matar, tiras esto, pum, te haces invulnerable. Y la gente no se lo suele esperar. Y contra gankeos va muy bien, porque lo típico que a lo mejor te gankea la jungla, pues, bueno. Te sacrificas por el ADC y gracias a lo mejor al éstasis del cronómetro, pues, no te matan. O tu ADC aprovecha ese cronómetro para dar de hostias, por si te focusean o no. Y luego en entrega y galletas, pues eso, obtienes galletitas, ¿vale? De la voluntad, cada dos minutos, hasta minutos seis. O sea, es el máximo son tres galletas. No hay que ser matemático para hacer las cuentas. Y bueno, restaura un 10% de la vida y el mana que te falten. Pero lo bueno es que al consumir o vender las galletas, ¿vale? El límite de mana aumenta un 50% de forma permanente. O sea, ese para siempre. Así que, bueno, mucha gente las galletas no las ve muy rotas, porque dicen, joder, me tomo una galleta y ya está. Para eso me compro una poti, ¿no? Porque no recupera mana a la poti, pero se asemeja. Lo bueno de esto es lo del mana permanente. Pasa una tontería, pero bueno, en early game, la Q de Nautilu no es como un brazo de blitz que te quita toda la puta barra de mana. Porque no sé si vale 120 mana o por ahí es una salvajada. Pero sí que agosta mucha mana, porque una vez tira la Q, se suele tirar la W para cancelar el básico, el auto-attack de Nautilu. Luego la E para ralentizar y tal, y quieras que no, eso hace gastar bastante mana. Así que, oye, no está nada mal. Y eso, esa melee y es un tanque, y en fase de líneas viene bastante bien la galletita, te cura bastante. Y luego, aquí es donde la cosa también cambia un poco. Yo, sinceramente, siempre que juego con Nautilus, juego con reducción de enfriamiento, armadura y vida. Vida, porque ya sabéis, cuanta más vida máxima mejor, sobre todo por golpe de escudo y por, bueno, y gracias a sobrehabilidad y crecimiento, pues van de la mano. Armadura, pues porque, coño, renta mucho. Si os toca contra algún AP, pues os pilláis resistencia mágica. Si os toca algún AP y tal, o hay mucha AP en el otro equipo, pues te pillas a lo mejor aquí esta. O incluso cambias a esta. En vez de armadura te pilla resistencia mágica. Pero bueno, estas son las que se suelen pillar. Aunque hay gente que en vez de reducción de enfriamiento, que esto es para tener esas habilidades antes, se suele pillar a velocidad de ataque. Porque Nautilus aprovecha muy bien el daño porcentual que hace de la W, ¿vale? Por básico. Ya sabéis que cuando te activas el escudo de la W, tus básicos hacen daño en área y haces un poco más de daño. Pues imagínate golpear más rápido, ¿no? Se nota bastante el daño. Pero esto es si crees que en línea vas a reventar. A lo mejor si juegas con algún tipo de, con un colega que vaya a Ezei es muy bueno y tal, y veáis que vais a reventar. A lo mejor por rentar velocidad de ataque. Pero yo sinceramente prefiero reducción de enfriamiento y cuanto antes tenga las habilidades mejor. En confrontaciones que duran poco, pues le saca más rentabilidad a la velocidad de ataque. Pero si es en una teamfight, evidentemente cuanto más reducción de enfriamiento mejor. Porque antes tienes habilidades entre las tiras. Pero si es un enfrentamiento rápido, no vas a tirar dos Qs o dos Es o dos W. Vas a tirar una Q, una W, una E y luego ya muerto el pibe. Ya está, toma por culo. Pues entonces por eso hay veces que renta más velocidad de ataque. En cuanto a los objetos, pues bueno. Objetos iniciales, empieza con escudo de reliquias, el que más le renta a Nautilus, ¿vale? Vida, poder de habilidad, oro cada 10 segundos. Regenerar vida básica, ¿vale? Es perfecta, es la mejor runa para Nautilus. Y cuando tienes este ítem, digamos que salen dos circulitos alrededor tuyo, ¿vale? Cuando salen esos dos circulitos, si tú las hiteas un minion, ganas tú el oro, tu aliado también lo gana y te curas un poco también, ¿vale? O bueno, le curas a él. Lo bueno de esta mierda es que se suele utilizar con minions. Todo el mundo ve un minion y lo las hitea para conseguir lo de la misión esta, ¿no? Lo de... ¿Cómo se llama, tío? Joder, tiene un nombre. Me sale tributo, no, tributo no me da. Vale, igual, para... Ah, botín de guerra, creo que se llama. Para conseguir lo de botín de guerra, para pasarle el oro al aliado. Pero hay minions con los que se saca más oro, por ejemplo, ¿vale? Y se saca más beneficio, por ejemplo, es... Es mejor guardarte al menos una aura de estas, un circulito esto, para los gordos. O si no hay gordos, pues para el de escudo, el de hacha y escudo, ¿vale? De las oleadas, pues los tres primeros. Los hechiceros son los que menos dan, así que es mejor usarlo con los de... Con los gorditos, los cañones, o con los de escudo y hacha. Y luego se suelen pillar dos potis, aunque esto depende de, ¿vale? Porque ya solo con las galletas tiene bastante sustain. Pero bueno, tener potis y galletas a la par, pues quieras que no, más de una vez te renta. Porque a lo mejor no tienes mucha vida, pero tienes todo el mana. A veces me ha pasado. Que te pillan ahí sin querer y te dan de hostias y te curten a mano poder. Pues entonces, bueno, te pones... Muchas gracias por la suscripción en Prime, José L9. Y pues ese, a lo mejor te renta más tomarte una poti, porque el mana no necesita sino vida. Y luego ya se suele pillar Totem Guardian. Y mucha gente me pregunta que cuando se va a su port, ¿cuándo se cambia del Totem Guardian al Ente del Oráculo? Se suele cambiar cuando consigues la misión, ¿vale? De la misión es, de este ítem, llega un momento en el que el ítem se evoluciona, ¿vale? Y te deja poner wards. Es el propio ítem de support, que son tres wards. Mínimos en el minimapa. Bueno, es en el mapa así. Así que es ahí cuando se suele pillar el Ente del Oráculo que es para detectar wards. Hay gente que se lo pide incluso antes, siempre y cuando la partida vayas muy bien y estéis puseados mucho. Si estáis muy puseados, a lo mejor te conviene pues intentar limpiar la zona un poco de wards. Pero sinceramente, 100%. Cuando se suele pillar el Ente del Oráculo, cuando se acaba la fase de líneas, pero sobre todo suele ser cuando se completa la misión del ítem de support, ¿vale? Y luego está la will más utilizada en el orden correcto, ¿vale? El orden depende también de algunos factores, pero suele ser este el orden, ¿vale? Suele pierder las botas de movilidad para correr un huevo fuera de combate, para llegar antes a hacer roam o cuanto antes llegues a la pelea o cerca de un aliado, pues mejor. Y más siendo Nautilus, ¿vale? Le paso lo mismo a 3, por ejemplo. Incluso para hacer engage, cuanto más corra mejor, porque lo que le interesa a Nautilus es que cuanto antes entre a darse de hostias, mejor. Una vez ya entra, ya le será solo un poco el tema de correr más, correr menos. La cosa es, cuanto antes llegue, mejor. Por eso mismo se le piden estas botas. Luego, comer creencia de ceque, armadura, resistencia mágica, mana, reducción de enfriamiento. Más reducción de enfriamiento, junto con la runa, la pequeñita que os dije antes, pues mira, 20%, lo cual está bastante bien. Y este item tú lo activas encima de un aliado, ¿vale? Y te vinculas a él. Entonces, al usar tu definitiva acerca de ese aliado, o sea, si tu ADC se suele hacer con el ADC, invoca una entormenta aliada a tu alrededor, solo a tu alrededor, no al de tu ADC. Y prende los enemigos básicos de tu aliado durante 10 segundos. Digamos que, debajo tuya se crea una especie de circulito que va ralentizando, va haciendo daño y tal, y los ataques básicos de tu ADC hacen más daño, ¿vale? Ese muy resumido. Y encima tú vas ralentizando, y quieras que no, ayuda bastante, porque al ser AMELE y con la E de Nautilus y demás, no se te japan ni puto Peter, y esto termina haciendo bastante daño. Y ves, pacto de fuego escarchado, tu tormenta helada se desata cuando te ralentizas a un enemigo con una quemaduras, lo que inflige 40 de daño mágico por segundo y ralentiza un 40% en su lugar durante 3 segundos. Parece una tontería, pero 3 segundos ralentizado junto con tu E y eso se nota un huevo. Además, hace daño en área, haces daño a varios y tal, no está mal. Este ítem, a ver, sí que es verdad que se hace con esto y con esto, que es que es típicos ítem de tanques 100%. Es más, suelo aconsejar, depende, a lo mejor si te ha tocado un Brand en Bot, pues a lo mejor pídate primero a sexta, ¿no? Pídate el escudito este amarillo, que no sé por qué es la protección de la región. Si no, pues te pillas esto, pero más que nada porque este te da un poco resistencia mágica y este es solo armadura y mana, y reducción de enfriamiento, pero bueno. Eso depende contra quién te toque, ¿vale? Si te toca un Brand y te está tocando las pelotas, quizá te puedas pillar esto, pero vamos, se suelo aconsejar al sudario glacial, ¿vale? Por el tema del CD y eso. Luego, promes el caballero, funciona igual que Zeke, ¿vale? Es también, digamos que tú te vinculas a un aliado y no sé por qué coño, se me buga el chad a veces, ¿vale? David, armadura, reducción de enfriamiento. Ya tendríamos 30% de reducción de enfriamiento, así que tendríamos las habilidades mucho antes. Escoge un campeón aliado y tal, y te vinculas. Lo único que tiene 90 segundos de enfriamiento. Lo bueno del Zeke es que te puedes vincular, puedes ir cambiando el vínculo. En cambio, promes el caballero o no. Pero lo bueno es que si tu compañera está cerca, obtienes armadura adicional y 15% de velocidad de movimiento armadura tacial, cosa que viene muy bien. Sobre todo si te vinculas con un ADC, ¿no? Porque cuando vas a por tu ADC, en plan ayudarle, pues corres más. Cosa que viene muy bien por si le pillan o le dan de hostias. Y cuando tú estás vinculado también, si tu compañera está cerca, te curas un 12% el daño que tu compañero inflinge a los campeones, ¿vale? Y rediriges hacia ti un 12% el daño que tu compañero recibe. O sea, sé que si tu ADC ataca, tú te curas. Y si alguien ataca tu ADC, parte de ese daño que se come tu ADC te lo comes tú, ¿vale? Muy resumido. Y quieras que no, oye, pues ayuda bastante y haces que el ADC aguante más. Porque un 12% el daño que tu compañero recibe, joder. Haced cuentas, quieras que no es bastante. Y luego Protector Petro y Gárgula. Esto sí que es tanque full al 100%. Pero este suele ser el tanque tanto contra ADs, contra APs, ¿vale? Viene bien contra ambos. Si en el equipo enemigo solo hay ADs, pues a lo mejor te puede llegar a interesar a otro ítem, como capa de fuego en invo, por ejemplo, que te da más tirando armadura. O Coraza del Muerto, que es vida y armadura. Porque entonces resistencia mágica no la necesitarías, porque si el equipo entero es AD, pues no la necesitas. Pero como no suele darse el caso, suele haber tanto AP como AD, más o menos, te pillas por Protector Petro y Gárgula. Lo bueno de esto es que si hay 3 campeones enemigos cerca, obtienes armadura y resistencia mágica adicional. Veis que todo es armadura, resistencia mágica y además aumentos de armadura y resistencia mágica adicionales. Pues por eso mismo las runas que os comenté antes van tan bien con estos ítems. Luego aumenta la vida un 40% el daño del campeón cuando activas el objeto. Pero reduce el daño infligido un 60% durante 4. Digamos que tú lo aumentas, ¿vale? Bueno, tú lo activas, que digas. Aumenta tu vida máxima, cosa que viene muy bien por lo de las runas que os comenté. Y Nautilus hace más grande, cosa que me lo muevo. Sobre todo cuando vas con Cho'Gath y usas este ítem, es como joder, lo ves enorme tú. Pero reduce el daño infligido un 60%, ¿vale? Así que bueno, está bastante bien, porque sí que es verdad que esto es para aguantar. Tú te metes a full, lo utilizas y te están dando de hostia. Cuando te estén focuseando, activas este ítem y aguantas una puta salvajada. Y no te mata ni puto Peter. Y entonces sigues pues ralentizando, estuneando con la pasiva y tocando las pelotas. Y luego medallón de los solari y de hierro armadura de resistencia mágica. Y cuando lo activas, das un escudo a todos los aliados cercanos, ¿vale? Ni más ni menos. Escudo que se beneficia por alguna que otra runa y demás. Pero bueno, aquí lo importante en sí es que hay mucha gente que este ítem se lo pilla como último, ¿vale? A lo mejor le interesa más el solari o dependiendo. Si tú eres el que se lleva a todas hostias, que por ser Nautilus suele ser así, pues se suele pillar este antes, evidentemente. Si es al contrario y ves que a lo mejor no te están haciendo una mierda de focus y tal y no puedes hacer que te defocuseen porque a lo mejor tienen asesinos que les es muy fácil llegar a tu AC o similar, pues entonces el solari puede ayudar bastante porque es un simple click y ya le pones un escudo a tu aliado cercano, a tus aliados en plural. Así que para las teamfights este ítem está muy bien. Pero por eso mismo se suele pillar de último, porque hacen mejor su función en una teamfight que en un 1 contra 1, un 2 contra 1, cosas por el estilo. Y luego está Redención. Sinceramente hay muchas veces que cuando... Si yo en la partida voy muy 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 bien y no me están matando nada y los enemigos no quitan nada, no suelo comprarme este ítem y me pillo. O bien Redención, que bueno, muy resumido, vi regeneración de vida, enfriamiento, que ya tendrían un 40% de enfriamiento, por cierto. Además aumenta las curaciones y los escudos, tu W también, bueno, el escudo tu W se aumenta. Y digamos que tú selecciones un área y en un círculo al cabo de 2,5 segundos cae un rayo en el cielo y cura a todos los aliados que estén dentro de ese círculo y hace daño a todos los enemigos que estén dentro de ese círculo. Eso está muy bien pues en las teamfights. Cuando estéis todos contra todos, tiras Redención y curas a tus aliados y haces daño a los enemigos, ni más ni menos. Luego esto está hecho para correr. Que no alcanzas al enemigo, pulsas y corréis todos un huevo, ¿vale? 40% de velocidad de movimiento, tanto a ti como a tus aliados. Para hacer engage, ayuda bastante. Y luego esto, para hacer más daño, aguantar y tal, pero hacer más daño y este es para aguantar un huevo y correr también un poco más. Pero en sí, bueno, yo diría que si vas support y tal, yo os aconsejo, esta build es la más utilizada en el orden correcto, ¿vale? Pero ya sabéis que todo depende de cómo vaya la partida, ¿vale? A lo mejor nos renta más Pilar Redención en vez del protector Petróleo de Gárgola o Surellia, si veis muy bien y lo que quieres es que alcanzar al enemigo porque siempre se te suele escapar o no llegas a él o no haces un buen engage, pues con este ítem la gente no se lo espera. Tú la activas y de repente corres un huevo y te cagas en la puta. Así que, bueno, más o menos resumido, ¿vale? Son estos los objetos más utilizados. Estos son los secundarios y en cuanto a las botas, yo sinceramente nunca me las cambio. Pero bueno, esto es lo típico. Estas botas están hechas contra personajes AD. Si en el equipo enemigo hay 5 AD, pues evidentemente te va a rentar más Pilar de la Stabi Ninja en vez de la bota de movilidad. Y si los enemigos tienen mucho AP y tienen en parte también mucho CC, o sea, se te ralentizan mucho y te stunean mucho y el móvil ahora me está sonando mi cala puta, pues entonces te pillas esta, ¿vale? La de bota de mercurí y ya está. Pero si no, pues te pillas bota de movilidad que son las que más rentan. Y pues poco más, chicos. Estas son los objetos más utilizados, ¿vale? Con Autilus.